También les mandamos un saludo muy cordial Hoy estamos muy contentos de estar trabajando Aquí en esta fiesta de 15 años Nuestra amiga Mari, claro que si Aquí en la Quintenango Morelos Bueno pues hoy les mandamos un saludo bien especial A toda la gente de aquí de Morelos Vamos a bailar y vamos a dedicarles El tema, el tema para nuestra amiga Laurita, claro que si Directamente desde Jantetel con Morelos Ella nos pidió esta canción Y nosotros como siempre de buena onda Un saludo a Missé Candela, los complace Vamos a bailar en esta, en esta gran ocasión Vamos a bailar jóvenes pero no queremos ver A nadie parado, a nadie sentado Hoy estamos también con nuestro gran amigo Del discoteque Maravillas Hoy en esta noche, hoy sonido a Missé Candela, los complace, nos vamos a bailar Vamos a bailar jóvenes esta noche con mucho sabor Y con mucha candela Al estudio de la cumbia poblana Esa noche Esa noche aquí va a empezar la canción Ahora fue para Laurita y toda su familia De Jantetelco Hoy en el 15º aniversario de Mari Mari Guzmán Amisay Candela Aquí en Tlaquiltenango Morelos Échale sabor, 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 sabor Yo confiaba en ti ¿Cómo dicen? ¿Y cómo me pagas? Los lujos, un coche, comida Yo los pagaba Para la gente que no se comía Dijo Anacatepec Una maldición Siempre con el sonido a Missé Candela como la otra vez Era en tu juego Después mi amigo Chanito La gente dijo Anacatepec Decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Aire de Jantetelco Sepan Sabroso, sabroso, sabroso Llevas adelante Pinta de levante Dios media pesante Esto es lo que le gusta al chango Escúchano Ay no Porque eres un estúpido Cupido Presumido Torpe que no te niega ya Que dicen mentiras baratas Que no saben Cómo es que se trata ¿Y cómo dicen? A una mujer como yo Bueno, dicen para los Movi Lleno de toda su familia Traña a su nada Es amigos de San Pedro Apatlanco Ándale pues Hasta ahora vienen sus corridos Una lacra y lindonas Cómo se trata A una mujer como yo Échanle sabor, échanle sabor ¡Échanle sabor, échanle sabor! ¡Me siguen! Hay una mujer también para mi cuñado Juan Para mi hermana Lucy Para Beto Para Pablo Y para Meli Y suena Vamos a bailar esta noche Yo confiaba en ti Hay una mujer para toda la gente de San Nicolás San Nicolás Galeana Los lujos de San Nicolás Galeana El apartamento Los diseños de Manny Pagaba Y el sonido a Michelle Candil Con la maldición Con la maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Hay una mujer como yo Ay, de ti me doy Su amiga Jenny Ahí va a la gente que labora Allí en el Sinápolis En el centro de Concla, Morelos Ándale pues Lleva hasta delante Pinta del adelante Dios me A ver si la noche canita Traele por favor Don Julio Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe que no te llega allá Que dicen mentiras para que no saben cómo es que se trata A una mujer como yo Llenos de vida, las bañas, una Chacucaracha, dichos, anguijuelas Dice si va a estar la banda de los monjos Se empaló una lacra y un dorado Una mujer como yo El éxito de la música en la música de los sonidos en México Y también aquí en Morelos En Cuernavaca Oye pero que sabor, sabor, sabor A toda la gente que le gusta la buena cumbia A los amigos de Temisco también Y se había olvidado Me puse pa' mí Que vas adelante, pita de elegante Dios mediante, salí de ti Él decía también para Sandrita Eres un estúpido, cupido, presumido Torpe que no te llega allá Que dicen mentiras para que no saben cómo es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Lleno de patraña Y a la chacucaracha Que hace el favor, recompáñanos aquí esta noche En esta noche calurosa Con tefalo, una lacra y un dorado ¿Cómo se trata? Como yo, como no, porque eres tú Súpido, cupido, presumido, torpe que no te niega ya Que dicen mentiras baratas que no sabes como es que se trata Para Susi, y todos mis amigos de Juanacatepec, Morelos Esta noche aquí en La Quintenango, Morelos A los 15 de mani Soy para Susi, que como le gusta la canción Así es tu cupido Que Dios me vio antes salir de ti Que eres un estúpido, cupido, presumido, torpe que no te niega ya Que dicen mentiras baratas que no sabes como es que se trata Para Susi, que como le gusta la gente también de aquí de La Quintenango Lleno de patrañas un ala Vamos y caballeros, es un gustazo estar con toda la banda Con toda la banda de las noches acaloradas Con calorcito En el Estado de México es otra onda A una mujer como yo Cumbia sabrosa Un estúpido, cupido, presumido, torpe que no te niega ya Que dicen mentiras baratas que no sabes como es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Cumbia sabrosa Y no te va a trañar su nada Y no te va a trañar su nada No te va a trañar su nada Ya se va, se va, se va a acabar A la vez ya nos complacimos A todos mis amigos y mis amigas de Jantetelco A todos mis amigos y mis amigas de Jantetelco A ver si les están pasando de De requete bien A la vez para mi prima Cris y Soriano En Tijuanita Paga lo que bebes Toma chocolate Paga lo que bebes Ya se va Toma chocolate Paga lo que bebes Toma chocolate Paga lo que bebes Toma chocolate Paga lo que bebes Porque eres un estúpido Órale pues, órale pues Complacidos también para la La quisañera Mari Aquí de Tlaquilquilquenango Hoy a todos ustedes A mí para mis amigos de Jantetelco